lo interesante fue por ejemplo también lo que decíamos, el regreso de Hankman a Dan Page, lo hizo en este cuartos de final contra Jeff Jarrett en el Owen Hart y la verdad es que fue un combate más dubitativo de lo que podía parecer en un primer momento, Jeff Jarrett la verdad es que no le puso las cosas fáciles, es un tío al que van a criogenizar y va a luchar dentro de 100 años nuestros tataranietos verán a Jeff Jarrett luchar y es ya algo dicho por la ley y la ciencia y Hankman Page vuelve y me encanta porque vuelve heel y la verdad es que no me lo esperaba además tiene un careo con los jumpbacks y se ven enfrentados se ven diferentes, pero se ve un Hankman Page bastante heel y a mi me convence y me gusta bastante porque creo que ahí pueden aprovecharlo algo mejor que como babyface y la verdad es que el tío fluctúa de maravilla no ha perdido el toque en el cuadrilátero me parece que es un muy buen aliciente para las próximas semanas. Antes de hablar de Hankman ya que decías de Jarrett y de que todo el mundo le veremos luchar Jarrett va a ser el sustituto de Ric Flair bueno, ahora me tiraré aquí hasta Dios sabe cuándo pero sí que es verdad que Hankman entra con ese momento de ostras, es Hankman que a mí me sorprendió el público que empezara como y es como tío no os acordáis que quien la ha elegido ha sido The Elite creo que deberías tener una idea de cómo debería venir y tardó un buen rato el público en darse cuenta de este Hankman que está siendo muy bestia y demás y ese Jarrett que al final siendo heel con toda la situación que tenía con Owen es el que se mueve por el tema Face y me gustó mucho toda esa circunstancia de la nostalgia, la cosa bonita y todo eso y joe, a ver qué ocurre con Hankman porque sí que es verdad que eso que lo hemos visto siempre muy babyface aquí sí que en otras compañías obviamente ha sido Heir y demás pero en AEW siempre se ha movido por el lado de la buena gente y creo que lo tienen que enseñar muchas cosas porque sí que es verdad que hemos visto en Ring of Honor y demás pero era un Adam Page más joven ahora puede ser ya el viejo vaquero cansado Millennial como él dice y tengo curiosidad porque a ver llega una semifinal pero la final también hay no sé si meterán el dedo los bugs de oye tío te vamos a llevar a la final con Hankman porque es lo que nos interesa para que todos tengamos oro y vamos a meter las narices no sé si le gustaría mucho a Hankman hay muchas cosas aquí también que se pueden mover interesantes sí, porque sí que es verdad que es lo que tú dices que quien le hace regresar al final son los bugs dentro del KFIP mi duda surge en que él ya tiene un primer careo con ellos entonces es una historia que llevamos contada desde el 2019 en All Elite Wrestling desde la concepción inicial de la empresa correcto y fue la gran historia fue el arco narrativo más grande que ha vivido nunca All Elite Wrestling y con Hankman Page tengo la sensación de que van a tener esa sensación de amor-odio de que te quiero pero te odio y yo no sé hasta qué punto pueden tener cierta incidencia la verdad siempre ha estado porque al final cuando empezaron a hacer tag team Hankman y Kenny y le quitaron los títulos a los bugs un poco de que hacen estos con los títulos nosotros somos los tag teams y siempre ha habido cuando Hanman se alejó de Kenny los bugs estaban como ¿qué es esto? luego tuvieron que decidir bando de si Kenny y Hanman ¿qué hacemos? y al final el tema Kenny y Hanman sí que se cerró de que otra vez somos amigos y demás pero los bugs siempre han estado un poco de somos los que tendemos el brazo pero a la vez no pero siempre ha sido una historia que no se ha terminado de cerrar dentro de The Elite y mola que ya que ya hemos cerrado la de Kenny falta esta sí y que sea el momento sobre todo de que Hanman Page esté un tiempo larguito en programación porque no lo veíamos desde marzo pero tengo la ligera sensación de que es el eterno regreso entonces necesita establecerse necesita posarse necesita que le crezcan raíces por ahí y que él pueda desarrollar su historia con su personaje con su carisma con su wrestling etcétera pero que lo haga en un tiempo pues bueno consolidado no puede ser que estés dos o tres meses y luego te pases cinco o seis fuera porque es la eterna historia de Hanman Page y eso es algo que no me convence quizá por eso no ha hecho clic con todo el mundo yo espero que con este personaje y espero que ahora sí sea el momento para que Page o pueda crecer o pueda establecerse en programación seguro que va a ser importante pero que lo haga de forma consistente es lo único que va a ser importante un día que va a ser importante pero que va a ser importante